Nos propusimos traer el componente de formación aquí a la actividad presencial para apoyar esto que estamos hablando de las plataformas del diálogo social. Queremos que estas plataformas se construyan también a partir de los proyectos de formación, de estas actividades de formación. En particular en esta escuela creamos dos, dos escuelas de posgrado, dos escuelas intensivas de formación de posgrado. Una fue la onceava, ya la número once, una escuela con mucha tradición, que es la escuela de la Red Inju. Quizás la madre de todas las escuelas, una de las que fuimos explorando formatos. Y bueno, es una escuela con gran trayectoria. Vinieron 30 estudiantes de Latinoamérica y del Caribe que se postularon. Digo estudiantes porque formaron parte de la escuela. Pero son colegas de América Latina, de maestrías y doctorados, tesistas que están estudiando esos temas, representantes de políticas públicas y representantes de movimientos sociales. Que vinieron a discutir todos juntos qué está pasando con las infancias y juventudes actualmente en América Latina y en el Caribe. ¿Esa fue la primera y la segunda? La segunda es una nueva escuela, un nuevo formato que estamos desarrollando, que se tituló Debates y perspectivas sobre la violencia en América Latina y en el Caribe. Fue una escuela con cuatro talleres consecutivos. El primero fue sobre violencia a las mujeres campesinas. El segundo fue sobre juvenicidios. El tercer taller fue sobre feminicidios. Y un cuarto taller para analizar cómo estas violencias impactan en los movimientos sociales. Cómo los movimientos sociales viven estas violencias. Ahí tuvimos 50 estudiantes, participantes de esta escuela, principalmente colombianos, que se acercaron a la Bienal a participar de esta iniciativa de formación. La parte central, les digo, tuvimos en varios diálogos que tuvimos en el programa del día de hoy, el tema de las violencias, sobre todo con juventudes muy enarboladas y embanderadas en los movimientos sociales, en las luchas. Una parte importante de las agendas latinoamericanas y caribeñas estuvieron marcadas por sectores de las juventudes. Entonces, entendiendo ahí cómo los niveles de violencia y represión fueron muy fuertes. En Colombia, ¿no? En 2021 fueron muy potentes las marchas, pero también los niveles de violencia y represión. Sí, algo que me llamó la atención, que aprendí también, porque, bueno, uno aprende estando en estas escuelas, es cómo, además de esta violencia sistémica que hay en América Latina, vivimos procesos de normalización de esas violencias, ¿no? Y eso es bastante preocupante. Pero la otra cuestión que decían los profesores es que, de alguna manera, esta violencia genera una política del miedo. Es como una forma de control para los jóvenes, las mujeres, principalmente las clases subalternas, a que tengan esos ejemplos como ejemplos de miedo, ¿no? Y para, como un dispositivo de control. Me llamó la atención ese concepto. Alejandro, ¿cómo funciona? Tú decías, digo, viene gente de diferentes lugares de Latinoamérica que se encuentran, cruzan experiencias, se capacitan. Digo, debe ser muy potente. Digo, ¿cómo funciona en el adentro de una escuela? Pues entiendo que del otro lado, por ahí hay gente que escuchó infinidad de veces diferentes propuestas de formación de claxo, pero las escuelas tienen un plus particular, ¿no? Es una iniciativa muy interesante. La verdad que la propuesta, estamos probando formatos, ¿no? Pero el formato este de Latinoamericano Internacional, se hace una convocatoria pública donde distintos colegas de América Latina presentan sus postulaciones. Y hay cupos, como te decía, para estudiantes de maestría y doctorado, gente que está haciendo tesis en esos temas de las escuelas, y también hay cupos para representantes de las políticas públicas y de los movimientos sociales. Porque parte de este diálogo social de las plataformas es eso, es cómo logramos que la academia deje de estar como en la famosa torre de marfil y pueda dialogar en conjunto con estos otros colegas. Entonces es un proceso de postulación, afortunadamente o lamentablemente, se presentan y se postulan 300, 400 personas, y los cupos son limitados, ¿no? Entonces se hace una evaluación, un jurado elige los perfiles más adecuados, teniendo que haya esta diversidad de países, diversidad de género, por supuesto, y también de estos perfiles que queremos que participen en la escuela. Y así, una vez que son seleccionados, se los invita a gestionar sus viajes para ir a este evento internacional. Una vez ya llegado a la escuela, nada, se arma una comunidad muy linda, donde hay talleres, paneles, presentaciones y actividades culturales también que surgen, visitas de campo. Es una experiencia, creo que marca mucho a todas las personas que participan. Aún hoy, tengo grupos de WhatsApp con colegas que participaron en la escuela y se generan lazos a futuros. Es muy probable que te conozcas con alguien en una escuela y luego presentes un paper en común y luego presentes un curso, un seminario, en fin. Se generan muy buenos lazos en esas actividades. Y pensaba en la potencia también que significa, estuvimos hablando con Carino, en relación a las plataformas para el diálogo social, en donde varios de estos integrantes, aparte de participar de la academia, también son integrantes de movimientos sociales. Hay un cruce muy grande y muy potente y en muchos casos también tienen puestos dentro de las políticas públicas. Entonces ahí es lo que parece funcionar también dentro de las escuelas en el marco de las plataformas para el diálogo social. Además, lamentablemente, gran parte de los problemas son comunes en América Latina y el Caribe. Muchas veces alguno iniciando una investigación o un tema de interés puede pensar que eso es un problema local que está viviendo en su comunidad, pero al dialogarlo con otros colegas de otros países y de otros espacios te das cuenta que los problemas y las posibles soluciones creo que se pueden crear y construir conjuntamente. Alejandro, saliendo un poco de Manizales, sabiendo que todavía continúan con actividad y lo de formación fue realmente muy pero muy potente, ¿cómo sigue? Sabemos que formación es en ese sentido un lugar muy pero muy dinámico en relación a propuestas, diplomaturas, especializaciones, maestrías. Digo, realmente es muy pero muy potente, ¿pero qué es lo que se viene, lo más cercano y lo más interesante para contarle a la comunidad de Claxo? Actualmente tenemos en dos grandes programas inscripciones abiertas, ¿no? Uno de ellos son el programa de diplomas superiores. Tenemos más de 15 diplomas superiores que están ofertando en este momento con inscripciones abiertas. Les pido a la comunidad, les digo que aprovechen el momento ahora porque ya quedan los últimos tramos de inscripción. Son propuestas de 15 semanas de duración, introductoria a las temáticas, ¿no? Hay diferentes temas, no las quiero enumerar para no olvidarme ninguna, pero están ahí en la página web disponible. Pero son de 15 semanas, introductoria a los temas y bueno, con todos los profesores de la red Claxo, ¿no? En cada curso hay más de 10, 15 docentes de distintos países de Latinoamérica, todos especialistas en los temas, ¿no? Son propuestas muy interesantes. Y la otra oferta que acabamos de abrir es a tres especializaciones de Claxo. A partir de hoy están disponibles para inscribirse tres especializaciones en políticas de cuidado con perspectiva de género, que vaya por su quinta corte. Memorias colectivas, derechos humanos y resistencias, también en su quinta corte. Y estudios afro-latinoamericanos y caribeños, también en su quinta corte. Son tres programas de formación de especialización de un año de duración, que bueno, muy intensivos, muy especializados, un campo de estudio muy importante para gente que quiere profundizar sus estudios. Alejandro, es un placer tenerte acá. La verdad que hacía tiempo que no te teníamos y es un placer volver a tener a la gente de formación aquí en el InfoClaxo, sobre todo para enterarnos de las novedades. Y porque también sabemos de lo que movilizan la comunidad Claxo, las propuestas de formación muy diversas, muy variadas y en profundo crecimiento. Eso es lo que nos alegra normalmente. Así que gracias por tenerte, por venir acá y visitarnos en el InfoClaxo. Muchas gracias, un placer, me encanta InfoClaxo y qué bueno estar aquí.